Música Bueno López, un gusto saludarte con tu Noreman Ya recuperando la esencia boxística de lo que es el gimnasio De la tradición de la familia López Platícanos un poco quiénes están entrenando ¿Qué tal, cómo estás? Igual un gusto, igual saludarte Mira tenemos ahorita ya entrenando prácticamente a todo el team Paco Rojo, Silvia Torres, Mayeli, César Todos los del team Y se me van unos nombres, gente que viene a entrenar aquí con nosotros Que le estamos echando la mano también Y algunos ya, más bien la mayoría ya tienen fecha Aparte de los nuevos valores que tenemos Ya hemos debutado a varios, tanto mujeres como hombres Y empezamos las fechas para ellos desde el 12 de julio Ya están peleando Silvia Torres, específicamente ¿qué hay para ella, para la guerrerita? Mira ahorita seguimos entrenando, no dejamos de entrenar Tenemos dos meses ya entrenando bien Nada más estamos esperando que nos digan la fecha Para poder acelerar ya los entrenamientos Y tener un plan ya para pelear ¿En qué peso viene la guerrerita? Pues ella está peleando en paja o mini mosca De eso no hay ningún problema No hay ningún problema Y la otra joya de la corona, Mayeli Mayeli, mira Mayeli, ahorita estamos también dándole duro al entrenamiento Desgraciadamente no se puedo decir ahorita Este, bien, bien, bien Pero de que tenemos ya fecha en puerta Ya tenemos fecha para Mayeli Es una muy buena noticia Pero tenemos que esperar a que nos confirmen bien Pero le estamos echando muchas ganas Oye, ¿podemos adelantar o podemos ya decir Administrativamente en manos de quién está? Todavía no, mira, todavía no Porque, digo, muchas veces Dicen las cosas y se te vienen para abajo, ¿no? Entonces ahorita esperemos mejor Yo creo que en una semanita más ya les damos noticias Y les damos la fecha bien Y con quién estamos trabajando, ¿no? Desde luego ya podríamos nada más adelantar Y atrás de ahí hay gente muy seria del boxeo mexicano Por supuesto que sí Esperemos que para Mayeli pronto venga esa gran noticia Paco Rojo también anda por aquí otra vuelta Paco Rojo estamos esperando también Que nos confirmen bien la fecha Él igual, seguimos entrenando fuerte No sabemos, nos comentan que puede ser Ya sea en Canadá o en Europa la pelea ¿César Juárez? César Juárez también Ya estamos igual esperando una muy buena pelea Nada más que nos la concreten bien, bien, bien Igual está entrenando fuerte Es una muy buena oportunidad para César Entonces también estamos trabajando duro Y no lo olvides Hay muchos pero muchos videos más En el canal de YouTube De Boxeo Knockout Informa Solamente te tienes que suscribir Te lo recomienda por supuesto Tu amiga Maribel Rangel Desde la Comarca Lagunera Les mando un abrazo y muchos besos ¡Suscríbete al canal!